Queridos amigos, la llamada del presidente Donald Trump a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, no tuvo una función protocolar. Era una clarísima forma de protegerlo, de darle seguridad. Si después de esa llamada Maduro ordena su detención o su muerte, Estados Unidos se verá obligado a responder vigorosamente en el terreno militar. Esa llamada es parte de la batalla psicológica absolutamente válida para provocar el desmoronamiento de la dictadura de Maduro, que quizás no esté muy lejos. Los ingleses hicieron algo parecido durante el conflicto de las Malvinas de 1982. Antes de que desembarcaran las tropas de Margaret Thatcher, se dijo que serían encabezadas por los demonios nepaleses, unas unidades militares conocidas por su ferocidad. Tan efectiva fue esa información que cuando Gabriel García Márquez escribió sus crónicas sobre esta guerra, contó cómo los diablos nepaleses sodomizaban a los soldados argentinos prisioneros antes de cortarles las orejas. Pero todo era falso. Luego se supo que las terribles tropas nepaleses ni siquiera desembarcaron. Esta guerra fue una operación psicológica que aceleró la rendición de las fuerzas argentinas. Elliot Abrams, la persona designada por la administración de Trump para que coordine la política venezolana de la Casa Blanca, ha dicho que la ayuda humanitaria puede llegarles a los venezolanos por medio de Brasil, Colombia o por el mar. ¿Qué va a suceder cuando los representantes del Grupo de Lima lleven alimentos y medicinas a Venezuela? Sería criminal que el régimen de Maduro no admitiera esos insumos absolutamente necesarios para la supervivencia del país en medio de las necesidades espantosas que padecen los venezolanos. Pero aceptarlas sería políticamente suicida porque es la demostración de que Maduro no controla el territorio nacional y sería otra señal para estimular la fuga de sus colaboradores. En realidad, Nicolás Maduro debería darse cuenta de que su mejor opción es admitir que es inevitable el triunfo de Juan Guaidó acogerse a la amnistía y largarse del país junto a sus colaboradores más inmediatos. Es verdad que el gobierno cubano le exige que haga como Salvador Allende y se inmola y se inmole defendiendo un poder imposible, pero los cubanos también están buscando cómo irse de Venezuela cuando les apriete el zapato. Sus operadores saben perfectamente que nadie los va a defender. Ni Rusia, ni China, ni Irán pueden salvarlo. Nadie puede salvar a Maduro. Nadie. Les habló Carlos Alberto Montaner.